Dice, y aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese país Desorden, desorden, si van a hacer algo la misiona Porque re, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo Money aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos No sé que eres aquel, pero es que estás bien buena Me gusta verte con pocas callas, y cómo me modelas Vamos a amanecer, dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Tú no eras mi marido, ni tampoco mi nombre Solamente al cangrí que cuando yo llamo me responderé Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Amares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' velar Ella dice que es límite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soldar Y aquí estamos, loco, top, top, top Y aquí estamos, loco, top, top, top Per, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo Money aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Pa' verte, la jeepa está rebatado, tú me tienes engavetao No tengo ganas de darte, no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los has te jao En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Recuerdo me persigue ¿Dónde está la nena? Que quiere el sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero un perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí Sensual, estilo sensual, estilo sensual Me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Me gusta la chapa que es una placata Escoge, intenta darle, ya se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invisible Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella de daño cuando te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica Me sigue o no me sigue todavía Tu textura sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Ey, ajena pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo I want a single lady Ahora, put your hands up Up in the, up in the, up in the, up in the, up in the... Decía que por mí se moría. Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala. Tú estás buena, pero eres mala. Y tú sabes cómo soy. ¿Cómo? Me dio que de su corazón apagó el sensor. Te ofreció un trago y no lo pensó. Solo acabo lo que empezó. ¿Crees que sea chivilica? Putona, papi, baby, de tono. Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo. Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos. Con él y yo soy su arma secreta. La que dispara y nunca falla. El que no le gusta que se vaya, bitch. Fuera, que llegó Mariah. No me busques, papi, si no da la talla, uy. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you. The day I thought forever, said that you love me. But that'll last forever, it's cold outside. Like when you walked out my life, why you walk out my life? I get like this every time. On these days, it feel like you and me. Every anniversary. With that good, good, make a nigga act right. No, boys, don't deserve no pussy. I know that's right. Take back, listen out the belly band. Take a man, Balenciaga, party back and all these bitches fuck. It's take back, listen out the belly band. Take a man, rap him back, party back and all these bitches fuck. If it's up, then I'm up. In your eyes, all you feel the same, million dollars back. You can all that life, girl, it's bad. Okay, okay, okay. Y quiere que la grabe cuando se lo haga. Cara de buena, pero ella es una malvada. Y me tiene comprando legucho y Balenciaga. Veámonos la discoteca en que me desafiaba. Y ella le echó algo a mi bebida. Porque hicimos cosas indebidas. Y ahora yo te quiero de por vida, mujer. Cuando te vuelva a ver, te voy a morrer a la cama. Mi lengua por tu piel. Me gusta tener tal de palabras. Are you ready? How you feel, how you feel? You the drip of that shit, I was kicking to ya. Had some fun on the run, though I can't see. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Trying to fix it in the issues with a bad bitch. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.